¿Cómo se ha roto el protocolo para entregarme este reconocimiento inmerecido? Porque al final de cuentas son los propios productores, es el gobierno quien se merece este reconocimiento por haber hecho de este programa el éxito que hoy día estamos celebrando. De modo que desde la visión del IICA somos una institución al servicio de los países, los países son los dueños del IICA y lo único que hacemos es nuestro trabajo. Señor Viceministro de Agricultura y Ganadería y estimado amigo, don Hugo Flores. Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, don Jaime Miranda. Señores empresarios, productores y productoras del agro salvadoreño, excelentísimos embajadores y miembros del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, invitados especiales, colegas del IICA en El Salvador, señor representante, señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un gran honor estar una vez más en El Salvador, con todos ustedes, compartiendo este acto de rendición de cuentas del IICA, donde nuestro objetivo es destacar lo más relevante de nuestra cooperación técnica a lo largo del año 2012 y también lo que va de este año 2013. Durante mis casi cuatro años al frente del IICA, he tenido la oportunidad de acompañar la realización de actos de rendición de cuentas en varios de nuestros países miembros. Pero como en ninguno de ellos, como en ninguno de nuestros países, en El Salvador, he participado en sus actos de rendición de cuentas consecutivamente en los últimos tres años, he estado aquí con ustedes. Y esto no es casual que haya sido así. No es sólo la cercanía geográfica la que explica haber tenido la oportunidad de venir todos estos años a El Salvador. La realidad es que en este país ha puesto en práctica una de las alternativas público-privadas más destacadas de la agricultura en nuestra región, relativas al reposicionamiento y el desarrollo de la agricultura, pero sobre todo la incorporación de la productividad de miles de hombres y mujeres jóvenes y adultos que han adoptado con mucho entusiasmo y con optimismo una innovadora forma de conjuntar esfuerzos, tecnología y recursos para mejorar su calidad de vida y también para salir de la pobreza. ¿Qué es lo que está detrás de esta exitosa forma de practicar la agricultura? Lo que está detrás es la decisión política de un gobierno y sus instituciones para impulsar el plan de agricultura familiar, de diseñarlo, de implementarlo y de apoyarlo presupuestal e institucionalmente. En la base de esta experiencia exitosa está también el entusiasmo y el protagonismo de miles de productores y productoras salvadoreñas que creyeron y se apropiaron de los apoyos que el gobierno y sus instituciones les han brindado a través del plan de agricultura familiar. Tal como recientemente lo declaraba el señor presidente de la República, don Mauricio Funes, en el discurso del cuarto año de su gestión, él señalaba que el éxito del plan de agricultura familiar y lo nombraba el corazón de reactivación del campo, desde donde se brindan apoyo a los miles de productores y continúan incorporándose más familias a este programa de desarrollo. En particular, con el plan de agricultura familiar más conocido como el PAF, se ha propiciado un surgimiento sin precedentes de la esperanza que señala la ruta para la reactivación del agro nacional. Esto a través de la atención directa a más de 17 mil productores, más de 17 mil cabezas de familia. El modelo de innovación aplicado en la ejecución del PAF Cadenas Productivas generó una novedosa manera de hacer extensión rural centrada en el desarrollo de las capacidades, la introducción de innovaciones tecnológicas en las labores productivas y comerciales y la transferencia de conocimientos técnicos a generaciones de productores y de agroempresarios. El resultado, mayor productividad, incremento de la superficie cultivada, disminución en los costos de producción, economías de escala, manejo post cosecha, mejores negocios y mayores ingresos para los productores. La estrategia contempló como herramienta principal las escuelas de campo, conocidas como ECAS, que aquí se han señalado, en diferentes niveles, esto es, en las esferas productivas, comercial, de implementación e institucional. A nivel general, y luego de 21 meses de intervención en los territorios, la implementación del modelo de innovación en El Salvador significó una gran cantidad de resultados. Algunos de ellos ya han dado cuentas los testimoniales, también nuestro representante Gerardo Escudero. Pero vale la pena señalarlos nuevamente. 17.494 productores beneficiados, 649 fincas, escuelas o centros de desarrollo productivo establecidos, 13.360 secciones de escuelas de campo a nivel de producción, 38 centros de acopio y servicios establecidos, 758 sesiones de escuelas de campo a nivel de comercialización y gestión empresarial, 38 planes de negocios asesorados, 117 eventos de comercialización realizados, 14 giras internacionales y 90 a nivel nacional, 240 técnicos capacitados para responder a los desafíos del agro, transferencias efectivas de conocimiento e innovaciones tecnológicas, acompañamiento técnico directo a las parcelas productivas, con más de 38 mil visitas a dichas parcelas, dotación de incentivos que dinamizaron la producción y resolvieron cuellos de botella, fomento de una cultura de sanidad e inocuidad de las prácticas agrícolas, el fortalecimiento para la gestión de las agroempresas, la vinculación directa con los mercados, mercados formales, más contactos con los negocios y nuevos canales comerciales, y también la transferencia de capacidades y fortalecimiento institucional. Pero más allá de la enumeración de logros, la semilla de la innovación ha sido sembrada y ya está dando sus principales frutos. Lo interesante es que el PAF ha trazado nuevas pautas. Primero, a partir del desarrollo de competencias y liderazgo entre los productores, y segundo, mediante la apropiación del conocimiento y las innovaciones. De esta manera, los productores han adoptado nuevas prácticas y tecnologías porque han visto los beneficios de sus actividades productivas. La trascendencia de estos logros obtenidos en muy corto plazo se corresponde con la creación de capacidades institucionales públicas y con la certeza, la decisión de tomar el liderazgo por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el CENTA, quienes, como lo señalaba Gerardo, desde el mes de octubre del año pasado, ejercen plena ejecución de la conducción de las cadenas y de la metodología y sus herramientas. Así también, la organización institucional y del relacionamiento con miles de productores protagonistas de esta experiencia. De manera destacada, se transita hacia una base presupuestal pública que garantiza un soporte financiero para los próximos años, pero además, abriendo estos beneficios a nuevos protagonistas de las cadenas con la incorporación de productores y productoras que habrán de participar activamente en este nuevo ciclo de aprendizaje, lo que les permitirá incrementar su producción, complementaridad en sus ingresos económicos de manera segura y sustentable. Por todo ello, el Instituto desea hacer un reconocimiento muy especial al gobierno de El Salvador por haber diseñado e implementado el Plan de Agricultura Familiar como una política más efectiva de recuperación, impulso y reposicionamiento del agro y por cuyos logros, amplitud y impacto en el ingreso y bienestar de decenas de miles de agricultores y agricultoras del país. Todo esto lo hace merecedor de una especial distinción por su alto contenido innovador, sin paralelo en la agricultura, en la historia de la agricultura de El Salvador. Asimismo, deseamos expresar con toda admiración el reconocimiento a los enormes esfuerzos desplegados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sus diversas dependencias y por lo mismo al CENTA, que han coadyuvado apoyar presupuestalmente al PAF para los siguientes años. Para el IICA es un orgullo haber sido parte importante de este gran programa y agradece a las autoridades agropecuarias haber proporcionado al Instituto la oportunidad de desplegar sus recursos y capacidades que junto con los técnicos del MAC, del CENTA, de las nuevas generaciones de técnicos y especialistas de la Escuela Nacional de Agricultura, han permitido trazar el camino y la ruta por la cual los hombres y mujeres del campo están ya transitando hacia su reposicionamiento y su desarrollo. Estamos seguros que en los próximos años habrá nuevos y mayores logros para el agro nacional y por ello la oficina del IICA en El Salvador, junto con todo el respaldo de la institución en todo el hemisferio, continuará proporcionando cooperación técnica a través de nuevos proyectos en beneficio de las agricultoras y los agricultores salvadoreños y poniendo a disposición todos sus recursos técnicos, así como el conocimiento y experiencia desplegada y acumulada a lo largo y ancho de las Américas. Consideramos que el año 2013 también será un año de fortalecimiento de la integración y la cooperación regional con acciones complementarias de colaboración como las que se debe hacer bien y hace bien, sin duda, al país y a cada uno de nuestros países miembros. Por ejemplo, y ya se señalaba, compartir la experiencia de El Salvador con otros países amigos como Haití, México, Belice, Honduras y otros que están no sólo manifestando su interés en conocer estas experiencias salvadoreñas, sino adecuarlas a sus propias necesidades y realidades. Quisiera, señores viceministros, distinguidos participantes en este acto, concluir esta intervención solicitándoles su permiso para felicitar a todo el personal de la oficina del ICA en El Salvador por el excelente trabajo profesional y ético que han hecho durante este tiempo en el que nos ha tocado coordinar este programa. En especial, agradecer el liderazgo de don Gerardo Escudero. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Gracias.